¿Alguna vez has querido saber exactamente de dónde salen los gusanos comestibles o los chontakuros, como los conocen? Pues si quieres saber, no te pierdas este video. Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Elzira y espero que estén todos súper, súper, súper bien. Para el día de hoy, como ya vieron en el título, nos vamos a sacar chontakuros. No sé cómo tú los conozcas. Les cuento. Cuando se vira una palma o se corta una palma, se le hace un agujero hasta llegar al palmito y se deja tapando con las mismas hojas de la palma. Entonces aquí existe un tipo de insecto que lo conocemos como bongiche. Este deja sus huevos y estos son los famosos chontakuros. Estos comen todo el palmito de la palma en 15 días. ¡Aquí está! Y continuamos. Eso, ahí nomás de él. Oh, a ver. Ya. Vamos dando hasta que quiebre. Y tenemos un... Este es el insecto del que les hablaba llamado bongiche. Busca, 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 busca. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¿Aquí quieren echarle de todo? Pero en su caso no desperdiciar. ¡Aquí está uno! ¡Aquí está uno! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Y aquí está. A ver, a ver. ¡Jala! Y como verán nos cogió un poquito. Ahí sí, estamos. Y no hay hueco. Y como verán nos cogió un poquito el aguacero. Como verán ya nos cogió todo el aguacero. Tati, ¿cómo estamos? Ay, estamos aquí todo. Jolidos en maquillaje. ¡Aquí por los cruces! Aquí vamos con tremenda lluvia. ¡Yo puedo! ¡No puedo! ¡Yo puedo y me hundo por ello! Encontramos uno, encontramos uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Vamos, vamos! Yo no sé si te pongo la ayuda, creo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí, ya lo vimos! Y estamos aquí arreglando la hacha que se nos acabó de dañar. Pero ya vamos cerca, 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 cerca. ¿Dónde puedo? ¡No, no! ¡Ahí está, ahí está! No, es que ya tienes que cogerle, no me lo siento. ¡Ya, ahí está, ahí está! Es que se va a aruñar. No, no, no le aruñes. ¡Cógela de la sienta! No, de atrás, de ahí, de ahí. ¡Eso, eso, eso! ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Cállale! ¿Aquí tú pusiste? ¡Ya está! Aquí está uno. ¡Mira, mira, mira! ¿No está escondido? A ver, ahí está, ahí está. Ahora sí. ¡Ya, vean! ¡Listo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Cógele, cae y otro! ¡La valla! Y ya está. En cada agujero hay uno. Y aquí... Esto ya está así, ya muy viejo. Ahí sí, ya saben. Aquí está uno, aquí está uno. Hacen las casas a cabo. ¡No, lo tenemos! ¿Va a salir? Aquí está. ¿Va a salirse? Porque si no, le vuelan toditos los cosas. Ahí está. Está serio. Ok, ok, ok. Tendrán, va a salir, va a tomar una prueba horaria escrita, a ver. ¡Se va a dar otra vez! A ver, a ver, aquí, 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 aquí. ¡Ahí está, ahí 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 está. ¡Listo! ¡Listo! Y tenemos... ¡Miren, miren! Y aquí tenemos... ¡Uno, uno, uno, uno! Ok, ya! ¡Oh! Estoy chingdifisil, no puedo. ¡Ah, sí, engoje, bien, bien! ¡Hasta que llegue al... ¡A ver cómo es el centro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ve! ¡Los cinco, cinco... ¡Oh, ya está! Tati, besa mi mano y te dejo sacar. ¡No, no, no! ¡Saca los buzos, va! ¡Tienes tu tacadilla! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Es en tu mano, me toca sacar! ¡Oye, besa mi mano! ¡Nada! ¡Besa mi mano! ¡Besa mi mano! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ni puedo sacar siquiera! ¡Ok! ¡Y ahí, para que llamas! ¡Ya, muy bien! ¡Saca, saca! ¡Ay, casi de esa! ¡Ay, no puedo sacar! ¡Ay, ay, va a hacer caer! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenas tardes, queridos seguidores! Estamos aquí reunidos En busca de los cusos Alcira va ganando cuantos cusos Pero no importa ¡Pero por supuesto! ¡Dolor cusos! Aquí todos Miren Lo que yo he sacado Durante toda la tarde Eso es todo lo que ellos sacaron Miren, miren Aquí hay las monjas ¡Ve! ¡Oye, he sacado bastante! Desde toda la tarde En ese tronco te has pasado Si besas mi mano Te dejo sacar uno ¡Besa mi mano! ¡Ada! Acuérdate Corritos de maquillaje y todo A mí así me corrió todo Absolutamente ¡Ah, aquí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Aquí, a ver! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¿Qué vamos a hacer? Para la siguiente cosecha Ah, ok Vamos a tapar Para la siguiente cosecha Eso Ok, ok Eso Y aquí está el resultado De la cosecha Miren ¡Oh! ¡Uy! ¿Cómo está aquí abajo? ¡Está bastante, mira! Te vas a comer ¿Cuántos te vas a comer? ¿Cómo a ti? Todos ¿Cómo todos? Toda Una olla La olla es tuya Ok, ok Permiso Ya, adiós ¡Oye, este! A ver, ahora sí Vamos a sacarle Y a preparar Estos gusanitos O chantacuros Como los conocemos Son muy saludables Aparte también ayudan Con enfermedades Como tos Gripe Bronquitis Cualquier tipo de problema De los pulmones Son muy buenos Y muy recomendables Así están más decentes Lavaditos Bueno, ahora para prepararles Ahora ponemos a cocinar Y picamos cebolla blanca Larga Como Seguimos Agregamos sal Un poquito De orégano Y nuestros cusos Están listos Listísimos Así a comer Muchos cusos Con arroz Y ají Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video